Buenas a todos, chicos y chicas, hoy no sé cuándo voy a hacer Minecraft, la fecha no está indicado, pero creo que es junio o julio, el 24, junio o julio, de 2010 o 2020, no sé la fecha, no sé, bueno, ya está. Minecraft con el móvil también, también tengo en el móvil, Minecraft, tengo en el móvil, sí, en el móvil, un directo, no, que alguien ha hecho un directo en YouTube, bueno, pues Minecraft no sé cuándo voy a hacer, la fecha no lo sé, pero el 24 de junio o julio, así por aquí, y bueno, voy a hacer Minecraft, la primera parte, y después voy a seguir, 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 bueno, eso ha sido todo, suscríbete, like, comparte, comente, Minecraft, sí o no, no sé, que voy a cancelar Minecraft, sí o no, creo que no, no voy a cancelar, porque me encanta Minecraft también, y quiero mostrar a vosotros que me encanta Minecraft jugando con vosotros con la cámara, que no sé, que voy a comentar, sí o no, bueno, Minecraft, sí o no, adiós. Gracias. Gracias.